No, 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 por favor, por favor, no me obligues, te lo ruego. ¿Y dices que he hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan. Cuando uno delira, dice muchas tantalías. Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos. Wow, esto parece... Una posible salida de Harran. Creí, nos estamos quedando sin Anticina. Debemos explorar cualquier posibilidad. No podemos esperar más. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No lo entiendes, la madre.